Nosotros el día de hoy va a ser interesante. Hablemos acerca de La Marrana. La Marrana es un tema musical de mi autoría. Tenía sus letras, pero no tenemos cantantes, como dicen. ¿Qué es la Marrana? Todavía hace falta unos niños que... La Marrana es un tema musical con una cadencia de tres cuartos, musicalmente se llama tres cuartos, pero con un acento campesino, ¿entiendes? Parecido a la perra valla, el pato bombeado, la guariconga, petróleo, que era la música antigua del Tachi, de los años 20, de los siglos pasados, 30, 40 siglos pasados. Pero eso ya se ha ido perdiendo, lamentablemente, y ya no se oye ese corte de música, ese tipo de música, ¿entiendes? Y entonces estoy tratando de reactivar, de sacar... Hay trabajos muy bonitos hechos por un profesor, Arturo Martínez. Muy bonito, muy bonito. Y eso ha servido también para mí de guía, para yo hacer las composiciones que he hecho. ¿Recuperar todos esos temas ha obedecido a un proceso de investigación? ¿Encontraste tal vez algunos álbums guardados, o unos escritos para adentrarnos de nuevo en esta música tachirense? Bueno, mira, hay un libro de la música tachirense, escrito por el profesor Luis Felipe Ramón y Rivera, es el tomo 129 de la colección de autores tachirense. La biblioteca de autores tachirense. Donde habla sobre todas estas cosas, y ahí hay partituras, él hizo esas investigaciones por el año 40, y eso es lo que ha servido para rescatar esa música, pues de hecho, sobre el libro hay las partituras, ¿entiendes? Bueno, seguimos disfrutando entonces de estas melodías y de todos estos comentarios sabrosos, ¿con qué vamos en este momento? A ver, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué sigue en este momento? En este momento, pues, Ramón, te voy a preguntar a ti, ¿qué tema nos vas a presentar para todos los televidentes? Bueno, vamos a presentarle a otro que de mi teoría es un merenguito, ya de corte más moderno, que se llama Vámonos Paper y Beca. Vámonos Paper y Beca. En este momento, pues, nosotros nos quedamos aquí contigo disfrutando Vámonos Paper y Beca. Así que continúa con nosotros el Grupo Trapiche. Vámonos Paper y Beca. Vámonos Paper y Beca. ¿Te gustó mucho aprender esas temas? No. ¿Suavecito todo? Sí. ¿En cuánto tiempo te aprendiste todos los temas que este viejo te puso de tarea? Sí, bueno, él me ponía las canciones de tarea, nosotros, mi hermana y yo las practicábamos día y noche, y el otro día él llegaba y ya las estábamos tocando. Era muy exigente, lo regañaba cuando no aprendía bien. Sí, a veces. Sí, sí. A veces, a veces. ¿Es uno que fue un tococos, cordón? Sí. Uy, chavo, no pudo caerlo. ¿Y tú qué tal? ¿Aprendiste rápido con el violín? Sí. ¿Cuál instrumento de los que has aprendido te ha pegado más? El bandolín. ¿El bandolín? El bandolín me había costado mucho. ¿Por qué? Por... Muchas cuerdas. Muchísimas cuerdas. ¿Cuántas tiene? ¿Ocho, creo? 14. ¡14 cuerdas! Y me confundía muchísimo. Imagínate. Y de los cuales, pues, aprendiste a tocar, ¿cuál es el que más te guste? El violín. El violín es el que te encanta. Mira, ¿no te vamos a ver la cara si te la apagas con la cara del violín? ¿No? ¿Qué te lo pongas? ¿Qué te lo pongas? Eso, porque todo el mundo te puede ver la carita tan bella que tienes. Ahí está. Entonces decías que era muy difícil esa cantidad de cuerda. Sí. Ok, perfecto. ¿Y qué te dice tu mamá ahora que sabes tocar? ¿Contenta? ¿Contenta. ¿Contenta? ¿Sí? Oye, ¿cómo no? Unos tremendos artistas de esa población. Y se van a presentar pronto, ¿verdad? ¿Ya en Peribeca? Sí, sí. ¿Cuándo? A ver, recuérdemelo. El... En todos los eventos de pensiones que hay, nosotros vamos a estar ahí tocando. ¿Y cómo se sienten ustedes cuando están de repente en la escuela y tienen una participación dentro de su comodidad, comunidad escolar, y de repente, pues, se le acercan sus amiguitos? ¿Por qué? Ahora se olieron famosos. ¿Por eso? ¿Ah? Muy alegre. Sí. Chéveres. Mira, vamos a escuchar otro temita, ¿verdad? Chávez, ¿verdad? Porque esto está muy bueno, está muy sabroso. Entre conversaditas que echamos ahí, entre un tema y otro, pues, también vamos a disfrutar de estos temas. Pero, ¿les parece que si con este tema vamos a un corte comercial y volvemos? Estamos más aquí contigo ya para ir entrando al final y todo. A ver, ¿con qué podemos irnos a comerciales? El chorote. El chorote. El chorote. Ok. ¡Aplausos. 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos. Es muy importante, sobre todo este mensaje va para todas las radios cachirenses, pues que nosotros no solamente tenemos lo que es el folclor de la música de los llanos venezolanos, también este tipo de música de cuerda es importante que nosotros resaltemos, y más cuando aún los artistas y el talento están entre nosotros. Así que para todo este tipo de artistas nosotros también pedimos el apoyo, y que nos hace también mucha falta a todos los radioescuchas, porque de una u otra manera también nos vamos culturizando en lo que son nuestros orígenes, en lo que son nuestras tradiciones, Javier. Excelente lo que acabas de decir, y aunado a todo esto, pues recordemos que se ha pautado un relanzamiento de la radio cultural del táxil, y todo esto, pues sería interesante que se apoyen todos estos proyectos, sobre todo de los nobles artistas, que son los que van a hacer que todo esto prevalezca en el tiempo. Hemos llegado al final de aquí contigo en el día de hoy agradeciendo a todas las personas que observaron el programa, donde durante una hora definitivamente todo este talento y todas estas cosas que se proyectan, es para todos ustedes la invitación, es para el próximo programa, donde nuevamente estaremos aquí contigo, y los despedimos en el día de hoy con otra cancioncita que me encanta mucho. Bueno, en este momento vamos a escuchar un clásico para todos ustedes, no lo voy a presentar porque yo creo que no amerita presentación, a quienes sí presento en este momento es al grupo Trapiche, y espero que nos encontremos nuevamente todos juntos en una próxima edición. Chao, cuídense, y allí los dejo con el grupo. Pásenla bien, con esto despedimos el programa por el día de hoy. Chao, chao. Chao, chao. Música Música Música